No cabe duda que la Tierra en su totalidad es un lugar lleno de muchos misterios y de lugares que pueden resultar escalofriantes o incluso inquietantes, por lo que hoy te platicaré de 4 lugares que preferirías evitar en vacaciones. Número 1. Un lago glacial lleno de esqueletos humanos, India. En 1942, un guardabosques que estaba haciendo senderismo por el lago Rob Koon, en India, se topó con una escena impactante, un lago glacial poco profundo, rodeado de esqueletos humanos. Cuando llegó el verano, el hielo se derritió y cientos de esqueletos más aparecieron, de los cuales algunos todavía conservaban carne y pelo. Tras una expedición realizada por científicos en el año 2004, se descubrió que los restos pertenecían de 200 a 300 personas, que databan del siglo IX, los cuales fallecieron a causa de una tormenta de granizo de proporciones bíblicas. Miles de trozos de hielo, del tamaño de pelotas de béisbol, duros como el hierro, golpearon las cabezas y hombros de aquellos peregrinos. 2. La isla de las serpientes, Brasil. ¿Sabías que visitar la isla de Queimada Grande en Brasil está prohibido? Esto se debe a que dicha isla ubicada a 33 kilómetros frente a la costa del estado de Sao Paulo, es un meganido de serpientes venenosas, las cuales son capaces de derretir la carne humana con sus mordeduras. Las estimaciones dicen que la isla serpiente es hogar de 4.000 borrop insularis venenosas, también conocidas como puntas de lanza de oro. Dichas serpientes llegan a crecer hasta medio metro y lamentablemente se encuentran en peligro de extinción. Los estudios han revelado que su veneno es capaz de generar síntomas letales como lo son falla renal, necrosis del tejido muscular, hemorragia cerebral y hemorragia intestinal. Por último, mencionar que si quisieras visitar dicha isla, te toparás una serpiente, por lo menos, en cada metro cuadrado. Número 3. El templo lleno de ratas negras, India. Si las ratas no te generan repulsión, este es un lugar que puedes visitar algún día. Se trata del templo hindú, Karni Mata, siendo este un destino tanto religioso como turístico. El templo de las ratas, localizado específicamente en el desierto de Tar, de Rajasthan, alberga alrededor de 20.000 roedores negros que deambulan de forma libre en este lugar de culto. Según la leyenda local, cuando el hijastro de la deidad hindú Karni Mata se ahogó en un estanque, Karni Mata le pidió al dios de la muerte, Yama, que lo reviviera. Al final, Yama cedió, pero solo con la condición de que su hijastro y toda su casta reencarnaran como ratas. Los trabajadores y cuidadores del templo llaman a las ratas pequeños niños y las alimentan con leche, granos, cáscara de coco y dulces. Lo anterior, debido a que se cree que la comida que las ratas mordisquean trae buena fortuna. Número 4. El verdadero infierno en la tierra, Turkmenistán. En 1971, un grupo de científicos soviéticos creó una plataforma de perforación para analizar lo que parecía ser un pozo petrolero en medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán. Sin embargo, lo que había en el subsuelo era un inmenso yacimiento de gas natural, el cual colapsó y creó un enorme cráter, tragándose la plataforma y su campamento. Con temor de que se propagara el letal gas metano, los científicos decidieron prenderle fuego al cráter, creando así un pozo infernal cerca de ellos. Al final, lo que esperaban es que los gases se quemaran en unos días o semanas, pero no fue así, debido a que dicho cráter de 30 metros de profundidad sigue prendido hasta la fecha, y en la actualidad se le conoce como la puerta al infierno. Ahora bien, querido espectador, ¿qué opinas acerca de estos lugares? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Te atreverías a visitar alguno de ellos? Con mucho gusto te leer en los comentarios. Adiós.